...de la siesta... ...de la siesta... ...de la siesta... ...de la siesta... ...ya ganamos... ...ya ganamos... ...de las piezas con un hoore... ...de las paro... ...comparo las caminas... ...el pelotero... ... ruto... ...la siesta... ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros siempre hablamos de la familia, ellos tienen hijos y yo también supongo yo que es mamá. Lo dudo, le digo con mucha honestidad que los señores hayan manifestado de esa manera y que tengan que seguirla a la unidad. Yo no sé si estamos exagerando. Nos comienzan a vociferar palabras oesis, nos comienzan a decir ¡Ay mamacita! El camión se va a embalar. Otro cambió ¡Eh! ¡Mañana te voy a tirar! ¡Ay! ¡Puta de mierda! ¡A mi hermano! ¡Ahí está! ¡A mi hermano! Ahora la señora dice, mucho cuidado, mucho cuidado. Usted señora no estaba ese rato presente cuando querían secuestrarme. Usted está muy equivocado señora, por favor. Si está usted muy equivocado porque... Muy equivocado porque... No, señora. No, señor. Nosotros señor, déjenos nosotros hacer nuestra investigación porque también tenemos que corregir la conducta de nuestros conductores. Allá los conductores se portan muy bien, son muy educados, te saludan y todo. Y de repente, como dice la señorita, pasan por acá y son unos malcriados. Las informaciones que llevan es mala información que hay acá. Mala información. Desde el comienzo que han pasado las transacciones. Mala información, totalmente mala. Es favorable a las empresas, favorable a las meneras. Y... No es favorable al campesinado ni al propietario. El propietario no lo cuenta acá para nada. Para nada lo cuenta. Entonces, por eso, yo... El arreglo tiene que ser como venimos a hablar en la mañana. Sí, así es. ¿Ya? Vamos a terminar de hacer esta edad y nos vamos a volver a reunir. ¿Ya, señores? No. No es, como se dice, no es la primera vez que está ocurriendo esto. Son ya muchas evidencias. Allá al frente han hecho una remediación. Acá abajo otra remediación. Eh... Y... Y así. Los cuales, a veces, no... No dan... Este... No son, pues, satisfactorios al propietario, los propietarios. Siempre hay quejas, demandas, de que no cumplen las remediadoras con su... Con su... Con el trabajo debido, ¿no? Esta carretera se ha hecho ya prácticamente... Ya es... Solamente es para los mineros. Acá no hay carros particulares, sino más... En su mayoría, todos son convoyes mineros. Un convoy viene, el otro viene, viene de arriba, viene de abajo. Y, a veces, no se puede ni cruzar con los animales. El presidente del día de ayer, hasta altas horas del día, no se apresionaba ninguna entidad para supervisar estos daños. Y hasta ahorita, si usted ve, no hay ningún tipo de autoridad de los ciudadanos, de los ministerios. El ambiente, la UEFA, el ALA... ¿El ALA no ha pasado? Porque hemos visto la camioneta del ALA... No, no, no ha bajado. Aún no se ha acercado todavía. Lo hemos visto acá unos kilómetros. Sí, 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 sí. Ni siquiera esas personas, porque ellos debían tomar las muestras de agua, de coger, no sé, muchas muestras. Inclusive, en este río, lo que es la fauna, la fauna acuática, ya hay peces muertos. ¿Están tirados ahí? ¿Podemos ir a dar? Sí, 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 sí. ¿Cómo se puede? Sí. Inclusive, lo han podido dañar, no sé, yo, otro tipo de lesión. Ajá. Y eso no es justo, mi estimado. No es justo. Ahora... Siempre el ganado cerca, en las tardes, después de comer, siempre se acerca a sus dormideros. En eso, pasa la carretera de los animales, y estos pasan a la velocidad, ¡pum! Lo hace plano a mis animales. Y nadie, nadie se hace a responsabilidad. Tenía la prioridad, prácticamente, que me ponga un matamuelis. Matamuelis. Y que se reconozcan también, pues, que paren, que reconozcan ese atropillo que me lo han causado a mis animales. Bueno, en estos momentos, el carro de rescate está retirando a la unidad sinistra. Acaban de retirar la unidad, y ahora están poniendo esta cinta. Y el personal especializado, estaría presente para, seguramente, hacer la respectiva mitigación del daño. Es el puente Puquecancha. ¿Dónde está? Rina Ramel. Ah, ¿verdad? Bueno, al parecer, esta ranita está en agonía. En cambio, estas truchas ya quedaron. Aquí apreciamos la unidad. Sábrese quien pueda. Bueno, que no se han tomado las medidas necesarias de inmediato. ¿Esto por qué? Porque el accidente ha ocurrido ayer por la mañana, alrededor de las 10 a 11 de la mañana, y la empresa recién ha traído a una consultora, una consultora ambiental, para que realice, de alguna u otra forma, minimice el impacto que está trayendo esto de ataque, que es el derrame de petróleo. Por parte de la municipal provincial, lo que se va a hacer es un seguimiento hasta que nos den un informe final de toda la evaluación y de toda la remediación que están haciendo. Así ha quedado impregnado el petróleo. ¿Y siente el olor? Claro, el olor es fuertísimo. Así han quedado contaminados los bofedales de este fondo, de la familia Castillo. Está brillando. Así está brillando. O el arcoíris. Toda la capa de petróleo. ¡Guau! Este es el color que han tomado las aguas, que antes eran cristalinas. y que además de descubrir hacia el río, pues servían de bebedero para los camélinos andinos que la familia Castillo pastan en estos lares, que son de su propiedad. ¿A qué familia es la que pertenece a este señor? La familia Castillo. Este es parte del material que está mirada. Bueno, aquí están haciendo el tiro del material sólido. ¡Solido! ¡Absolido! ¡Solido! ¡Viva! 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 Gracias.